Es un proyecto que en esta primera etapa aborda el tema de la movilidad sustentable, donde tenemos un programa de movilidad motorizada y un programa de movilidad no motorizada. El no motorizada incluye la ampliación de los senderos peatonales con accesibilidad universal y todo un programa de ciclovía en estaciones multimodales, donde podemos complementar el transporte público colectivo dentro del campus universitario con las bicicletas y con los senderos peatonales. Esa es la idea general de intervención en todo el circuito primario que es Pedro de Alba, Avenida Los Rectores, a todo lo largo de la ciudad universitaria. Hoy estamos formalmente iniciando el proyecto Conecta UNL, donde invitamos al secretario de Sustentabilidad del Estado de Nuevo León para iniciar este proyecto de tener un campus humano, un campus sustentable. Y bueno, por instrucciones del señor gobernador, donde él es uno de los primeros interesados que está ya impulsando este proyecto del campo universitario, nosotros dimos a conocer ya de manera muy formal en qué consiste este plan maestro que tenemos del campo universitario, donde será beneficiado obviamente toda la comunidad universitaria, estudiantes, trabajadores y la sociedad en general, donde podemos tener ya ese campus que hemos anhelado de hace mucho tiempo, de tener un campus más humano, como es el concepto, donde pueda convivir la sociedad en general con lo que es la sustentabilidad, la arbolización, campus verde y que tengan andadores amplios, bicicletas y los diferentes tipos de transporte que puede utilizar el estudiante.